¿Cómo te va Dante? Hola Lagarto, buen día, buen día a todos. Estamos acá listos en la cocina para largar de nuevo. Largamos con chabame, ¿eh? No, sí, la verdad que se me va a empezar a poner la piel de gallina si seguimos con esta chabamea a la mañana. Me emociono, me emociono. Bueno, ¿qué vas a preparar hoy? Bueno, sigo trayendo algunas ideitas diferentes para la fiesta. Estas son comiditas para la fiesta. Sí, y lo clásico para la fiesta es preparar una ensalada de aves. De aves, sí. Bueno, nosotros hoy vamos a proponer una forma diferente de preparar la ensalada de aves para que usted en casa tenga una opción también. La clásica, estoy seguro que ya la conoce, ya sabe que lleva papas, zanahoria, mayonesa y la prepara como usted quiere, a gusto. Bueno, hoy vamos a preparar algo distinto. Y vamos a utilizar como alguno de los ingredientes lagarto, por ejemplo, zapallito. Zapallito. Sí, le vamos a poner zapallito, ¿eh? Y también pasta, fideos cortos, tirabuzones. Ah, esos se llaman tirabuzones. Exactamente. Fideo corto. Sí, pasta corta, podríamos decir, ¿eh? Pasta seca y corta. Que en este caso, fíjate que viene de varios colores, como todos los fideos que se pueden conseguir de varios colores siempre, ¿eh? Pero en este caso viene en el paquete como de un color variado. Entonces vamos a hacer una ensalada muy colorida, pero además utilizando bastante vegetales también y algo diferente para poder variar un poco con la clásica ensalada de aves que lleva papa, zanahoria, arveja, mayonesa y pollo, ¿eh? Bueno, hoy vamos a hacer una ensaladita distinta para que usted diga, bueno, en estas fiestas vamos a cambiar un poco, vamos a probar algo nuevo y vamos a divertir. Qué lindo. ¿Y esto es caro o barato, digamos? Lagarto, nosotros siempre pensamos en el bolsillo de la gente. Ah, está bien, está bien. Tratamos de acomodar la receta al bolsillo de todo el mundo para que todo el mundo pueda pasar una buena fiesta. Así que podemos ver el precio. Mirá, por 51 pesos podemos preparar una porción muy abundante de ensalada de zapatitos verdes y pollo, Lagarto, ¿eh? Además... Muy bien. ¿Cuánto me decís? 51. 51 pesos, exactamente. Es una ensalada que también lleva algo de jamón crudo, Lagarto, así que es bien completa. Lagarto, una ensalada realmente que va a quedar muy sabrosa, le vamos a poner también algo de aceitunas, así que usted va a poder disfrutar de una ensalada distinta para esta fiesta. Me gustó esta receta también. Me alegro. Me gustó, me gustó. ¿Podés ponerle un poquito de chamameta, taponele, esponele, que le hace bien, así arranca bien mañana, realmente. Yo soy un corondino fanático. Sí, muy fanático, muy fanático. Realmente esto me da gana de bailar, un chamamé con alguna guay, una lagarto, así que... Ojalá es que vení de Alpargata y... Algún día voy a venir de Alpargata. Este cocinero tiene payé. Bueno, a mí me voy a tratar de venir de Bombacha. Bombacha Bataraza. La Bataraza, por supuesto, por supuesto. Vamos a traer la que viene con tablita, la Bombacha con tabla. Ah, la con tablita. Ah, esa es la linda, esa es la linda con las pargatas. ¿Y de qué color le ha ido el gaucho Miguelito, un caucho correntino que usaba esa? Ah, mirá vos, mirá vos. No me diga, ¿de qué color era la...? La Alpargata rosa. Ah, rosa la Alpargata, mirá vos, che. No conociendo a gaucho que usaba la Bombacha, pero bordadita. ¿Bordadita? Sí. El famoso gaucho. Gracias, ya volvemos. Un ratito.